ay papaya ya me esta doliendo jajajajajajajajajaja ay cabrón ya me esta doliendo se me acaban todos los pelos a ver va 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 no pero esperate que se me quede todo a ver todo esperate quítate quítate si no que chiste no esta malo si bueno que mal que es espere un rato Si no, por mientras te echamos aca en la pinche panza Si no, échale tu vas a bajito, cierre No mames, no te quiero estar disfrutando con un pinche morro we Jame, no seas culo we Ah, en sentido contrario porque los pelitos se acomodan del otro lado, no? A que jale bien No mames, jame, jale pa' lo que es culo No, ni verga Ahí esta Esta wey va pa' fuera Dejale, déjale chupo Ah, esta resbalosillo Esta madre, creo No vamos a hacer un pinche jaladero de Opti Oh, pero esta ya esta De abajo hacia arriba Dice jalar con decisión Con la derecha pa' que... No, 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 joder Ojalá les colabora y me verga AAAAAAAA JAJAJAJAJAJAJAJAJA AAAAAA AAAAAAAA AAAAAA jajajaja jajajajaja jajajajaj Esos floresotes, no, 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 no. Ah, pues ahí está, no hay pena, no hay pena, no hay pena, no se agüete, ahí va. Esperate, güey, deja que se pegue, güey. Con decisión, una, dos, tres. No se culo. eso te parece muy bien chingo, no hay pelo asi puto dorito se lo arrancaron a un putero yo no te puedo se puede se puede una, dos, tres uuuh esta la pinche pantalla en roja ¡Ah! ¿Por qué estás en grita? ¡Me salió muy bien poquita! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí es cierto! Poquilla, güey. A ver, vente, güey. A menos, güey. Espérate que se que, güey, me siento todavía bien húmedo. A ver, no sientes... ¿Qué pasa? Eh, estos güeyes también me van a sentir bien húmedos y se arrancó chido. Más o menos. ¡Ah! ¡Ah! No tengas mucha tela. Toma. A ver. Este va a ser el bueno. ¿Qué va, eh? Una. Dos. Tres. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Dame un pedazo de tela, güey! ¡Ya va a sacar! ¡Cortale un chico de tela, güey, al cabo! ¿Así? ¡Así es la misma! ¡Vámonos! ¡Corre y se va! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Te toca, carnal. ¡JALA MADRE 뒤! ¡Aah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una! ¡Dos! ¡ PIADOS! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y los de atrás Pero es que déjate Limpio el puto sudor, güey, de mierda Y ya, ya No voy a gritar Hazle, hazle Soy Omar Castelo y esto es Jack Buena Es que es algo del sentido contrario, güey, es para afuera Ah, güey, pues entonces tengo así para el medio, compa No se jale al de, güey Ah, dale, cabrón, no me estás rascando los güey, güey Si me quieres acercar Ya no quedo bien, güey Ponle más cera y otra pelita Es que ya se pegó el pelo, güey Tu brazo, la Se te quedó pegó el cuchillo, gordo Lá, se te peca Él es Omar Castelo Él salió bien, güey Vale, bueno, güey Mira, corta este para guardar la pelita Agálale, güey, es que ya no está Ay, qué delicia Le van a cargar, güey Se arranca a tantillo Pejo la panza, güey ¿Dónde te recojo este? Ah, no, no Amén.